Después de no poder arrestar a Vizari, nuestra mancha favorita conformada por Seth, Rico y Natko. Aguanta tu coche, ¿dónde está Natko? Resulta que Natko ahora es solo jugarla en el modo cooperativo. Y creo yo que lo sacaron por la introducción de Jammer. ¿En qué momento de Killzone 2 aparece ella? Si el comienzo de Killzone 3 ocurre apenas le dieron el todomen a Vizari. Esas son preguntas misteriosas que jamás tendrán respuesta. La cosa es que ahora todo gira en torno a Seth, Rico, Jammer y el capitán que no le gusta pelear. Narville. Mientras ellos intentan escaplar. Mientras ellos intentan escapar del planeta, los líderes de Hellgas, quienes jamás conocieron la Yapla, se encontrarán discutiendo. Este de aquí se parece mucho a alguien que yo conozco. Y este otro que tiene más frente que pelo, le dice a este otro que debe hablar con la ISA para que puedan evacuar. Y en vez de eso, no voy a mentir, ese plan me parece mucho más chévere que el plan de este gordito que solo consiste en gastar más recursos. Por el otro lado, los soldados sobrevivientes son abandonados. Rico se separa del grupo para rescatar a Jammer. Y después de todo eso se quedan varados en el planeta Hellgas por mucho tiempo. Mientras que los sobrevivientes comen comidas acá de la Matrix. Regresando a Seth, que ahora tiene mucho más pelo, es ordenado por Narville para conectarse al internet. Pedir ayuda no va a ser nada fácil. Se infiltra en un campamento altamente armado y recibe un mensaje de sus superiores, diciéndoles a los sobrevivientes que debe rendirse. Pero todo eso era una trampa y los sobrevivientes son atrapados. No todos, pero atrapaban los más importantes. En el camino a no sé dónde, Seth es rescatado por Rico, quien seguía con vida, y junto a Jammer y otros sobrevivientes, decidieron rescatar a Narville. Yo creo que mejor lo dejan así nomás. Realmente fue culpa de Narville que a algunos sobrevivientes les hicieran el Todómeda. La cosa es que Rico y Seth en compañía se infiltran como soldados Hellgas y rescatan a Narville. Y de paso les sabotean el plan a este de la Frente Grande. Lamentablemente Narville le dice que va a rendirse porque esas son sus órdenes. Pero a Seth le pica que algo no anda bien y se meten en esta computadora que no tiene a clave. Y descubren que el plan de los Hellgas es destruir la Tierra. Al parecer el planeta Tierra todavía juega un papel muy importante en esta saga. Después de hablar nuevamente con Narville, se dan cuenta de que la invasión de los Hellgas ya comenzó. Y la pica con toda la estación espacial para vertir a la Tierra. Pero el camino está plagado de muchas cosas y esta otra cosa a ver de que si te mueves, te hace el Todómeda. Nadie sabe que le pica a Narville, pero cuando ellos son atacados este no quiere pelear. Ya ven, yo se los dije. Mejor dejaban que los Hellgas le hicieran el Todómeda evitando que Seth y Rico se entren al sistema. Y dejen que los Hellgas invadan la Tierra. Y eso fue como yo me cancelé a mí mismo. Mejor regresamos al juego. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. De la nada, Narville recapacita y decide pelear. Ya con los pocos sobrevivientes, abordan la estación espacial. Y esa es la frente grande que haga con el gordito. Se montan estas naves y se van contra todo lo que vuele. Destruyen la nave principal. Haciendo que esta desencadena una reacción en cadena de esta cosa verde que mata casi todo el planeta. Y eso fue el repilio de Killzone 3. Sin duda una saga de FPS que disfruté demasiado y que nos enseña que en la guerra no hay buenos y malos. Solo hay personas inocentes que sufren. Y ahí se olvidó de Killzone Shadowfall. Y algo que no será muy relevante para Killzone Shadowfall. Es que el de la frente grande queda con vida, pero al final Shadowfall lo matan. Les dejo los otros resúmenes por si los quieren ver. Y hasta la próxima. ¡Gracias!